Nació en la noche buena el Rey de los Cielos Y vino a una gruta cubierta de hielo Y vino a una gruta cubierta de hielo En la gran noche de Navidad canta la tierra junto al portal Buscando el amor y la paz El niño que ha nacido le enseña a los hombres a amar El niño que ha nacido le enseña a los hombres a amar Vengan de las montañas, vengan a cantar al portal Que un niño entre las fajas sonríe al verlos entrar En la gran noche de Navidad canta la tierra junto al portal Buscando el amor y la paz El niño que ha nacido le enseña a los hombres a amar El niño que ha nacido le enseña a los hombres a amar En medio de la noche se escuchan canciones de paz Las cantan los pastores al niño que ha nacido le enseña a los hombres a amar El niño que ha nacido le enseña a los hombres a amar El niño que ha nacido le enseña a los hombres a amar Y que ha nacido le enseña a los hombres a amar Amén.